En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Misterios dolorosos. En el primer misterio se contempla la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y librarte del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En ti confío. 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 Sagrado corazón de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón eucarístico de Jesús Auméntanos la fe, la esperanza y la caridad En el segundo misterio se contempla la flagelación del Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación y librarte del mal, amén Sagrado Corazón de Jesús En ti confío En ti confío Sagrado Corazón de Jesús, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Corazón Eucarístico de Jesús. En el tercer misterio se contempla la coronación de espinas del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y libran del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Corazón Eucarístico de Jesús. Auméntanos la fe, la esperanza y la caridad. En el cuarto misterio se contempla Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y libranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Corazón Eucarístico de Jesús. Auméntanos la fe, la esperanza y la caridad. En el quinto misterio se contempla la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón Eucarístico de Jesús, en ti confío. Auméntanos la fe, la esperanza y la caridad. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, ten piedad. 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 Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre Corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios Corazón de Jesús de majestad infinita Corazón de Jesús templo santo de Dios Corazón de Jesús tabernáculo del Altísimo Corazón de Jesús casa de Dios y puerta del cielo Corazón de Jesús horno ardiente de caridad Corazón de Jesús lleno de bondad y amor Corazón de Jesús abismo de todas las virtudes Corazón de Jesús dignísimo de toda alabanza Corazón de Jesús rey y centro de todos los corazones Corazón de Jesús que contienes todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad Corazón de Jesús en quien el Padre halló sus complacencias Corazón de Jesús de cuya plenitud todo lo hemos recibido Corazón de Jesús deseo de los collados eternos Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia Corazón de Jesús rico para con todos los que lo invocan Corazón de Jesús fuente de vida y santidad Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados Corazón de Jesús saturado de oprobios Corazón de Jesús contristado por nuestras maldades Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte Corazón de Jesús fuente de toda consolación Corazón de Jesús nuestra vida y resurrección Corazón de Jesús víctima de los pecadores Corazón de Jesús salud de todos los que en ti esperan Ten misericordia en nosotros Corazón de Jesús esperanza de los que en ti mueren Ten misericordia en nosotros Corazón de Jesús delice de todos los santos Ten misericordia en nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia en nosotros Jesús manso y humilde de corazón Haced mi corazón semejante al vuestro. Oración, omnipotente y sempiterno Dios, mirad el corazón de vuestro amantísimo Hijo, y las alabanzas y satisfacciones que os dio en nombre de los pecadores, y conceded propicio el perdón a los que imploran vuestra misericordia. En nombre de nuestro Hijo, mismo Hijo Jesucristo, que contigo viví reina, en unión del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ofrecemos el octavo día de la novena al Sagrado Corazón de Jesús por todos los enfermos del cuerpo y del alma, para que en medio de su enfermedad, de sus situaciones de su vida, experimenten la presencia y la compañía de Dios que siempre está a su lado. Oh Corazón Sacratísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédenos un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pedimos en esta novena. Si es para mayor gloria de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Corazón de Jesús, el más paciente, conceded a estos pobrecitos esta preciosa paz y el don inestimable de la conformidad, para que ninguna adversidad de la vida nos turbe ni inquiete, sino que estemos siempre dispuestos y preparados para tolerar todos los trabajos con que vuestra bondad se dignare visitarnos como pruebas de amor y permanezcamos en esta vida prontos para padecer, pero no para ofenderos. Y así cesarán los dolores de vuestro pacientísimo corazón. Amén. Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús Señor mío y Dios mío Jesucristo, adoro reverentemente tu corazón, enardecido de amor y herido por nuestros pecados. Dios mío y Dios mío, quiero ratificar cada día mi consagración bautismal a ti y servirte fielmente según ella por amor. Me uno a tus designios de redención y salvación y quiero hacer del sacrificio de la cruz y de la misma el centro de mi vida. Que me impulsen a crecer en tu amor y cooperar a la expansión de tu reino en nuestra patria y en el mundo entero. Oh Jesús vivo y glorioso en el cielo y en el sagrario, me entrego del todo a ti y confío plenamente en ti todos los momentos de mi vida y sobre todo en la hora de mi muerte, que acepto humildemente desde este momento como la mayor muestra de acatamiento y gratitud al amor de tu corazón. Oh corazón de Jesús, me entrego a ti por manos de tu madre. Espero que no quedará frustrada mi esperanza. Corazón eucarístico de Jesús, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.